hola amigos como estan saluditos nos queria saludarlos grabe este video para que ustedes miraran un poquito de lo que seamos aqui hoy este ahora son las 8 de la noche vamos a ir a a la tienda aquí tenemos aquí tenemos un scooter nuestro scooter es una bueno en guatemala le hice motonetas y aqui son los y ahora disponemos ir a la a la tienda vamos a ver si nos acompañen hay una tienda que bueno la tienda walmart que queda como unas queda como a dos millas de aqui vamos a intentar ir para alla la disculpen el ruida al que que hay aqui esta es la parte de atras del carrito aqui todavia bueno aqui en el carro ya no mucho pero afuera estaba haciendo bastante frio como ustedes pueden ver todavia se de nieve en la en el en el en el suelo verdad ya tenemos el carro calentando ya hace mas ratito y nos bueno despegamos vamos a ir a la tienda walmart aqui tome y a ver que pasa quiero quitar el flash porque porque no quiero que la policia este aqui tenemos nuestra virgencita de fatima la madre de nuestro señor jesucristo si señor bueno vamos a ver si bueno saluditos amigos saluditos voy a mandar saludos para todos los amigos que nos siguen en youtube saluditos estamos aqui en la el logan logan de noche este seguimos aqui bueno yo creo que me despido porque como ustedes se dan cuenta voy a manejar y y pues hay que manejar con precaución no dicen este creo que todas esas recomendaciones de de la gente de los policias de todo eso hay que tomarlos en serio y no grabar cuando uno va manejando y por algo hay que empezar no porque si no dios libre de un accidente y y mejor evitarlo saludos amigos les mando saludos desde todos los amigos que nos ven en youtube saluditos mas adelante grabaremos otro video donde a ver que pasa a ver si el fin de semana vamos a las vegas y seguramente seguramente grabaremos un video por allá y saluditos saluditos cuídense mucho les deseo una un feliz año nuevo y que la pasen bien y ojalá que lo que venga del 2018 del 2018 sea de de gran sea más más a doble de lo que ustedes tuvieron este año 2017 así que puros buenos deseos amigos cuídense y me despido gracias y hasta pronto bye